¿Qué onda malditas lobas? ¿Qué onda? Bienvenidos a un video más aquí en su canal Ishimura, señores. Estamos en Gears of War 4 y presumiendo a mi personaje, Golded, JD, señores, que por fin ya lo desbloqueé. Sé que estoy utilizando en estos momentos, señores, y se ve impresionante JD. Pues lo veo muy difícil, señores, hablando de los personajes bañados en oro. Lo veo muy difícil conseguir a Ra. ¡Ay, puta recarga de mierda, cabrón, me caga eso! ¡Ay, ay, ay, primero! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Uy, ya se vinieron todos! ¡Dejaron venir! ¡Tómala! ¡Ay, paparrito! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Qué mamey! ¡Mi merda, cabrón! Y bueno, pues ya tengo al menos tres personajes. Yo tengo a Golden Marcus, Golden JD y tengo a Golden Saiyan. ¡Sí, tómala, papá! ¡Poto, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Güey, mi equipo! ¡No mames, estoy capturando solo! ¡Acá ya tengo un güey, tengo un güey! ¡Uy, ey, uy! ¡Tómala, papá! ¡Ven, te voy a repegar el camarón sabrosito, güey! ¡Siente mi armamento, puto! ¡Güey, dónde está mi equipo, no mames! ¡Viene, güey, viene, güey! ¡Chúpate, destaculero! ¡Ay! ¡Y lo segundo humo! ¡No mames, la nácher, nácher! ¡Tómala, papá! ¡Mata reyes en nuestra casa! ¡Bien! Este güey se fue a cubrir para allá, para acá. ¡Chingue a su madre! Le partió a su madre la nácher. ¡Vamos a apuntar esto! ¡No mames! ¡Güey! ¿Qué no se...? Estaba cubriendo uno de mi equipo de aquel lado. Resetaron a todos, ¿eh? No recetaron a todos, güey. ¡Ni pedo! ¡Vamos, vamos con todo! ¡No mames! Uno del equipo despavorido. ¡Ay, cuándo eso! ¡Y, me quería cubrir, güey! Este güey me aromeó. ¡Ah, no mames! ¡No mal pedo! ¡Es mi pedo! ¡Es mi pedo, señores! ¡Vamos a darle, vamos a darle, señores, con todo! ¡Vamos a romper el aniceto! Bueno, ya va a cambiar el punto, miren, allá al fondo. ¡Vamos a capturar, vamos a capturar, señores, con todo! ¡Encantar con todo, señores! ¡Bien! ¡Uy! ¡Eres mío, papá! ¡Eres mío! ¡Bien, cabrón! ¡Ven, papá! Parado en seco, mata reyes y pan comido. ¡Excelente! ¡Uy! ¡Excelente, señores! Bueno, y al menos... ¡Ah, miren, de mí, no! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Eres mío! ¡A ver, este güey ya! ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma, güey! ¡No empiezas a mi casa! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, güey! De repente, aquí me hice bolas, güey. No sabían ni para dónde voltear, güey. Si me iban a llegar o no. Bien, aquí está el equipo. De primero, como que dije... ¡Ay, güey! ¡No llegan estos güeyes a capturar! ¡Qué pedo! Sabrán que están jugando rey de la colina. ¿O qué pedo? ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más, papá! ¡Este güey es bien directo, güey! ¡No, pues tómala, güey! ¡Por ser directo! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Ven, papá! ¡Sómate! ¡Duelo de Nasher! ¡Hijo, ven! ¡Tómala! ¡Excelente! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, güey! ¡Este güey se me reventó! ¡Excelente! ¡Muy bien! Pues, bueno, hace poco que obtuve, pues, a... GoldenJD. Y, pues, la verdad, se ve espectacular, ¿eh? Con la boina militar que tiene. El pericito negro bañado en oro. ¡Híjole! Se ve... Espectacular. Bien, vámonos. ¡Quítate ya ni a la chica! ¡Más me estorbas! Vamos a capturar. ¡Ah, miren! Allá está la putasera. Bueno, yo mientras capturo. Puntos son puntos, señores. Entonces, hay que se rematen ellos. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me quieren quemar! ¡Ven, cabrón! ¡Tómala! ¡Ay! ¡Bienvenido al pueblo de San Venganza, papá! ¡Tengo una puta suerte! A ver, espérame. ¿No puede matar a este güey? Ahí está. ¡Uy! ¡Ahí viene otro! ¡Ah, no! ¡Es del equipo! ¡Uh! ¡Chinga tu madre! ¡Uy! ¡Sí le di! ¡Sí le di, güey! ¡No mames! ¡No lo esperaba! De repente lo vi y dije... ¡Ay, güey! ¡Este puto no es mi amigo! ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! ¡Pinche mame! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Papá! Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, señores. Vamos a darle. Vamos a romperles el aticeo a estos cabrones. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Cómo se traba aquí esto? ¡No mames! Se me trabó el... El Golden JD. Espectacular, ¿eh? Con los skins. ¡Noro, noro! ¡Ay, güey! Se ve hermoso este güey con negro. ¡Ay, ay, ay! ¡Granadita, papá! ¡Ay, no mames! ¿Dónde rebotó? ¡Puta madre! ¡Ay, ay! ¡Ah, me reventó ese güey sabroso! ¡Ni pedo! ¡Déjate ir, güey! ¡A mí no! ¡Bueno! Cada quien juega como quiera. En fin. ¡Reviéntenos, reviéntenos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Hay que dejar que consigan puntos. ¡Uy, eres mío! ¡Ay, bienvenido al pueblo de San Venganza, papá! ¡Ándele, güey! ¡No mames! Tengo una suerte para esa insignia, cabrón. ¡En serio! Tengo mucha suerte para sacar esa insignia muy, muy seguido. Y... ¡Cuéntenos, señores! Creo que van dos, ¿no? ¡Cuéntenle! ¡Dos o tres! ¡No sé! ¡Cuéntenos por mí, por favor! ¡Cuéntenos las insignias de Venganza Express! ¡De San Venganza! ¡Quítate de una chingada tu madre! ¡No me tobas! ¡Me estorbas, mamá! ¡Ah! ¡Me estorbas! ¡Toma la, papá! ¡Ven! ¡Te voy a repegar el camarón! ¡Siente mi armamento! ¡Siente mi misil, güey! ¡Ay, me pegaron esto! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ándale, güey! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡El Cantus! ¡El Cantus! ¡Eres mío! ¡Gracias! ¡Gracias por participar! ¡Mata rey en nuestra casa! ¡Vamos! ¡Estamos con todos, señores! ¡Uf! ¡Con Tokio! ¡Con Tokio! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ven! ¡Ven, papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, sentaron sabroso! ¡Ni pedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítate, Ania! Bueno, quítate, mamá Te voy a decir, mamá ¡Bien! ¡Híjole la chingada! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Ah, pinches lanceros, güey! ¡Caga! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vaya! ¡Gracias, mamá! ¡Cuida de tu hijo! ¡Tómala, güey! ¡Una foto! ¡Uy! ¡Tú también! ¡Tómala! ¡Nemesis! ¡Doble par! ¡Ay! ¡Vengan! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Ania! ¡Ay, pinche Ania, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo con la Ania, güey! ¡Wey! ¡Qué pedo con mi equipo! ¿Vieron la estadística? ¡Carajo! Parece que estoy solo Digo, no los critico, la verdad A lo mejor ande Tiene una mala racha ¿Qué sé yo, no? A mí me pasa muchas veces que Entra una partida Y no puedo hacer... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, uy! ¡Este wey me quería madrugar! ¡No, mijo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Otra vez el Cantus! ¡Ven! ¡Ay! ¡Te voy a repegar el metal, culero! ¡Tómala! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí me la pegó, güey! ¡Ah! Estuvo chida, eh Estuvo chida Estuvo chida ¡Vamos, vamos, 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 señores! ¡Wey! ¡No mames! ¡Qué pedo con mi equipo! Digo, las estadísticas que llevan ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez el Cantus! ¡Ah! Vamos a dejarlo, güey ¡Qué raro estuvo ahí, no! No me hizo nada el güey Como que se confundió ¡No sé qué pedo! ¡Vamos! ¡Ya, pinche! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay! ¡Tú por la cero! ¡Ay! ¡Bienvenido al pueblo de San Venganza, papá! ¿Cuántos van? ¡Tres o cuatro! ¡Cuéntenlas, señores! ¡Cuéntenlas! Ya en un comentario me dicen ¿Cuánto... ¿Cuántas... Signas de San Venganza tú, güey? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tómala! ¡Ay, qué bien reaccioné ahí, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una de humo para distraerlos! ¡Y vamos, vamos! ¡Ay, hijo de tu putísima madre! ¡Ay, me dice que no el vato! ¡Tranquilo, mi amigo! ¡Es un juego, güey! ¡Diviértete! ¡Ganes o pierdas, güey! ¡Chiste es divertirse! ¡Yo me divierto, cabrón! ¡Espectacular! ¡Ay, este ya es cliente! ¡Ven! ¡Ven, papá! ¡Ven! ¡Uy, Némesis! ¡Sí podemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No podemos! ¡Uy, dos, uno! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira cómo me reventó, güey! ¡Sabroso! ¡Vamos, equipo! ¡Es que no veo mi equipo, güey! ¡En serio, no lo veo! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Digo, no los critico, la verdad! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Voy a romper el aniseto mínimo! ¡Bien! ¡Al menos una ruptura ahí! ¡Este! ¡No critico a mi equipo, no! ¡O sea! ¡Si juegan viendo mal, es un pedo, no! ¡Pues mala onda! ¡Ay, güey! ¡Me asustó! ¡Ah, ya se acabó! ¡Ni modo! Pues la verdad, no critico al equipo, la verdad, digo, pues... Yo también he entrado a partidas donde me va de la chingada, no aporto nada para el equipo y... Se siente culero, se siente culero, señores, entonces... Este... Tienen su racha, ¿no? Entonces, ni modo, hay que... Si vamos a perder, mínimo hay que hacerlo con las peleas, pues, peleando hasta el final... Haciéndoles, eh, pues... Imposible... O, al menos, mucho más difícil el ganar, ¿no? ¡Ni modo! ¿Qué le hacemos, señores? ¿No siempre se gana? ¡Toma la, papá! ¡Eres mío! ¡Toma la, papá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ayúdenme, equipo! ¡Ayúdenme! ¿Cuántos tengo aquí? No sé, pero ayúdenme... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo tres! ¡Ay, no mames! Tenía tres ahí... Y mi equipo, bien, gracias... Híjole, estamos mal coordinados, eh... Muy mal coordinados, güey, cada quien se va por donde se linchan los huevos... ¡Ah! ¡Ni modo! ¿Qué le hacemos, señores? No los critico... Así como me va bien, me va mal... No me gustaría que me criticaran, entonces... Pues... A darle, simplemente a darle con todo... Y a ver qué onda, ¿no? A ver, si ganamos, qué chingón... Si no, pues... Me divertí... Vamos a reventar esto, vamos a reventar esto... ¿Cuántos más? ¡Órale! ¡Tómala! ¡Uy, San Venganza! Bienvenido al pueblo de San Venganza... ¡Órale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Pinche mamey! ¡No mames! En fin... ¿Qué le hacemos, señores? El equipo no me está apoyando... ¡Qué triste! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, ay! ¡No veo nada! ¡Ay, vamos! ¡Sí podemos! ¡Ay, no le di! ¡Ay! Y me remató este güey por atrás... ¡Al burt! ¡Qué modo, señores! Pues yo voy a... Voy a... Si vamos a perder... Lo voy a hacer con dignidad... Lo voy a hacer con dignidad, señores... Luchando hasta el final... No importa... Mira... Es lo que pasa esto... Se quedan muy a lo lejos, ¿no? Y... Bueno... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pinche lancero de mierda, güey! ¡Ay, tómala! ¡Y! ¡Emesis! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a dar lo mejor de mí, señores... No sé si me vaya bien esta partida, pero... ¡Ven! ¡Ven! ¡Tómala, papá! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Hijos! ¡Va! ¡Vean! ¡Ni modo! ¡Ni modo, señores! ¡Hoy no fue el día! Pero de menos estamos jugando bien... Estamos jugando bien... Estoy jugando bien... Estoy complacido por eso... Y... Con dignidad, señores... Voy a perder con dignidad... Bien... Vayamos al otro punto... Estos güeyes se entretienen allá... No vienen ahí atrás de mí... Ya tengo miedo de que se me acerche un güey... Atrás de mí y digo... ¡Ay, güey, qué pedo! Bien, vamos a capturar esto... Y espero que ahora sí me apoyen estos güeyes... Un poquito más... Ya me alcancé a capturar, mi pedo... ¡Uy! ¿Lo mataron? Sí... Bien... ¡Ay, ahí viene otro! ¡Güey, esa dropship! ¡Qué pedo! ¿Por qué me la avienta a mí, güey? ¡Ay! ¡Sanvenganza! Bienvenido al pueblo de Sanvenganza, re cabrón... ¿Cuántas van, señores? Ya no las he contado, eh... Ya no las he contado... Ya no las he contado, güey... Pero ya van varios, güey... ¡Uy! ¡Uy, ven acá! ¡Toma la foto! ¡Gracias! ¡Vaya, ahora sí me ayudaste, güey! ¡Bien! ¡Ay, pinche lancero! ¡Uy, uy, uy! ¡No mames! ¡Tembló bien, cabrón! Esto es mío... ¡Hijo de la chica! ¡Sí me ganó! ¡Sí me ganó! Entonces, pues bueno... ¡Ni modo, señores! Este... Si el equipo no está coordinado... O, pues... Mira, vean este güey... Entra... Hace ruchar... Güey, entró un poco, güey... Ni modo... Este... Pues no los critico, la verdad... Hay veces que uno cuenta con rachas buenas... Rachas malas... Entonces... Es parejo esto... Es parejo... ¡Ay, güey! ¡Me van a matar aquí! ¡Ya valió madre! ¡Ay, güey! ¡No lo vi! ¡No lo había visto! ¡Ven! ¡Ven, duelo! ¡Duelo! ¡Duelo con... Ay, tenía que ser el lancero, güey! ¿Por qué no dejan hacer los duelos con las masher épicos? ¿Por qué? ¡Pinche mamey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Porta mi pinche bici para irme! ¡No, bueno! Bien, voy a tratar de capturar aquí... Pero mi equipo... O sea, en serio, vean... Vean esto, güey... Estoy completamente solo... ¡Oh, ya! ¡Me van a reventar el ganeceto aquí estos, güey! ¡Sí, sí! Sentí mucha presión... ¡Que su madre! ¡Oy, ni pedo, señores! ¡No siempre se gana! Y pues... Nada de criticar a nadie... Simplemente es un juego... ¡Dale una de humo! ¡Vaya bien, vaya mal! En fin... ¡Ay! ¡Ay, güey! Yo pensé que iba a reventar a alguien... Pero no... Me reventaron... ¿Por qué me marcó el puntaje? ¿Qué fue ese puntaje? ¿Por la granada? No tengo idea... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, pinche humo me cegó! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vean... Es lo que pasa con estos güeyes... Entran a... A querer serruchar... ¡Tómala, papá! Estoy lista... ¡Excelente! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómala! Bien, al menos ya están aquí estos güeyes... ¡Tómala, papá! ¡Trio mortal! ¡Trio mortal! ¡Bien, ayuden a cubrir, cabrones! ¡En serio! ¡En serio, equipo! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos, equipo! ¡Vamos! ¡Esto no se acaba hasta que se termine! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡No mames! ¡Aquí ya se les colaron estos güeyes! ¡Ay, no los veo! ¡No los veo! ¡Yo nomás disparo a los pendejos! ¡Es que me tomó por sorpresa! ¡Me tomó por sorpresa! ¡Fuck! ¡Híjole! ¡Cómo me divierto, cabrón! ¡En Gears of War! ¡Uy! ¡Vamos, señores! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Se buggeó esto o no? ¡No mames! ¡Se buggeó! ¡Estaba buena! ¡Ah! ¡Maldía! ¡Chingue a su madre! ¡Ay! ¡Me dolen las manos! ¡Pues, señores! ¡Perdimos! ¡Vean! ¡Es una pena! ¿No? ¡Mi equipo no se coordinó bien! ¡Digo! ¡No los critico! ¡No me quejo! ¡A veces se gana! ¡A veces se pierde! ¡Ni modo, señores! ¡Y bueno! ¡Pues ya tengo a Golden JD! ¡Era! ¡Pues el principal objetivo de este video! ¡Mostrárselo, señores! ¡Ya lo tengo! ¡Ya tengo tres de esos personajes! ¡A Golden Marcus! ¡Golden JD! ¡Y Golden Zion! ¡Lo veo difícil para Ram! ¡Y se me va a acabar el tiempo para conseguir al Ram! ¡Si no es que ya se me acabó! ¡Y a la Kate! ¡Ni modo, señores! ¡Pues así es esto, señores! ¡Disfruté esta partida muchísimo! ¡La verdad! ¡Pues ojalá! ¡Y a los que estuvieron en mi equipo! ¡Pues les vaya un poquito mejor ya más adelante! ¡Si van iniciando en esto! ¡Porque si se vieron un poquito pues! ¡A lo mejor que no sabían lo que estaban jugando! ¡O no sé qué pedo! ¡No! ¡Pues yo hice mis puntos! ¡Hice lo mío! ¡Y perdí con mucha dignidad, señores! ¡Así es esto! ¡Perdí con dignidad! Y bueno, señores, los invito a que se suscriban a mi canal si son nuevos Si les gustan mis videos, mi forma de jugar y mi forma de ser Pues bienvenidos a este canal También los invito a que dejen su like y comentarios, señores Siempre trato de contestárselos Ya saben, maldita, que siempre trato de contestar todas sus inquietudes Por lo pronto, señores Yo me despido, esperando que hayan disfrutado esta partida tanto como yo Saqué buenos puntos, no me quejo Entonces, maldita, cuídense mucho, cuídense Nos estamos viendo en el siguiente video Y pues ahora sí que pues, hasta la próxima, malditas Lobas en celo No, les iba a decir una mala seña, pero no La neta no Entonces, amor y paz